sea muy bienvenido a un nuevo capítulo de Netflix hamburguesía hoy tú conmigo te vienes a un nuevo capítulo este especial se trata de un food challenge hoy una hamburguesa de reto se llama The Wally en Datsburg en la cala llega al museo y hago una entradilla especial porque después ya nos ponemos nos sentamos y no se puede mover lo dejo el móvil grabando y te recoge todo el momento de ese coleccionamiento el reto lo tendremos aquí te lo pondré en la descripción a continuación te pondré también el making of de cómo se hace la hamburguesa de Wally y ya seguidamente el vídeo del reto con mis queridos compañeros seguidores de este humilde museo y de aquí también de Málaga Javi Big Fat y el señor Burger Lover te espero ahora y que comience el reto se inicia aquí The Wally ya hay metiéndole los primeros bocados os cuento ya más tranquilo porque obviamente está a cámara rápida no podía acabar todos los minutos y también para hacerlo un poco más ameno y divertido os voy contando así con esta voz en lo que consiste The Wally aunque ya seguramente ya lo sabréis o lo habréis leído en la descripción The Wally es un kilo de hamburguesa más el batido que veis sobre la mesa nada más o sea llega la burger te la ponen en la mesa y cuando esté en la mesa ya te preparan te viene el batido y una vez que suelten el batido sobre la mesa ya a partir de ahí no hay marcha atrás comienza la cuenta y para eso la hamburguesa como la habéis visto en la preparación lleva siete carnecitas de burger smash de carne smashada contra la plancha además de bacon queso cheddar Monterrey los dos quesitos fundidos sobre la carnecita en la salsita especial creada para la ocasión para amenizar ese reto de The Wally que después veremos más adelante que la utilizo también para mojar con ella la hamburguesa y además el queso Monterrey rebosado como también lleva su hermano mayor The Wally que se da de tres kilos creo una cosa así de grosería y el de The Wally además como en vez además de la hamburguesa lleva el batido como hemos dicho aquí ya llega el tiempo en este momento ya se ha cumplido los 10 minutos pertinentes para comerlo al amigo Burger Lock le ha faltado nada y menos se quedó mira ahí con la manecita como levanta el pan casi casi en estos 10 minutos el tiempo límite quedaba nada yo ya llevamos un tiempo desde que prácticamente cuando empecé a comer vi que el error principal que habíamos cometido era haberla dejado enfriar mucho la carne se había quedado muy durita muy durita en el sentido de que estaba ya fría ya no entraba tan fácil como una jugosita a pesar de que el día de antes que seguramente habréis visto los capítulos del día anterior yo me hice una ruta de cinco hamburguesa me comí seis en total pero cinco hamburguesas eran de carne más para ir preparándome para el reto pero claro aunque haga mucha calor nos pasamos nos pasamos con el enfriamiento toma nota toma nota por si vais a prepararte el reto el mi6 en mi ocasión en este que estáis viendo yo me lo pedí de fresa yo no sé vosotros pero a mí me siempre me apetece unos típicos sabores afrutados después de una comilona así en verdad de volumen yo estoy acostumbrado a comer más lo que falla ahí el tiempo y entonces era clave sobre todo el tiempo que las mordidas los mordiscos fueran crema y claro dejamos pasar mucho tiempo que se va enfriando obviamente vale prevenimos que no nos quemasemos con las carnes pero nos pasamos se va enfriando la carne además de que la salsita esta especial de Wally cada momento o sea cada segundo cada minuto que pasaba en el enfriamiento iba chorreando hacia abajo entonces quedaba la base eh el papel donde está ahí donde está ahí los simbolitos de Dak quedaba el charquito de la de esa de la salsita entonces lógicamente si esa salsita estaba ahí abajo había mucha menos en la torre hamburguesina nosotros ya eh mi querido amigo también que está a la izquierda del padre del coleccionista Javi eh pues ya nos tomamos con más o sea yo cuando ya vi que llegaba a ir a los ocho minutos y que aquello no no iba a conseguirlo no me esforcé ya sabéis yo disfrutar de la comida es lo que me mola explicándolas por la explicándolas mis sensaciones en tiempo real es lo que a mí me va eh claro aquí también también debo decir que no tenía los medios suficientes pues yo lógicamente no estoy acostumbrada a grabarme de esta forma entonces yo me grabo así siempre teniendo el trípode en primera persona delante de mí encima de la mesa aquí pues desde lejos pues eso se siente también el volumen eh de nuestras conversaciones y tal no es el más idóneo ni el más o sea no está en perfectas condiciones esto era más que todo para tener el recuerdo de aquí con los acompañantes también deciros que ahí ya se nota ahí cuando 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 mojo con la con la con la hamburguesa ya cuando tenía tiempo de disfrutar lo que quedaba mojo un poco la salsita que había quedado ahora también pruebo un poco el el batido que llego también no sé si ahora se verá pero llego a mojar a meter un poco la hamburguesa en el batido con esa dulzura o sea esa ese a ver si lo hago ahora lo hago ahora venga coleccionista no te hagas de rodar venga si lo estás pensando si lo vas allá probando probando de mojar la hamburguesa en eso con la combinación dulce salado que tanto me gusta y además aportándole jugosidad y algo a la carne eso es otro punto que si tú quieres estás interesado también molaría en plan por si por si vas muy pilladillo de tiempo y necesitas un poco más de engrase mojar la hamburguesa en el batido eso sí recién puesto el batido os tengo que decir por eso también es una de las claves comérselo final que el batido es súper súper hiper mega espeso yo ya iba bien a vertido porque mi pesita me había pedido ya varios batidos sabía de lo que mira ahí 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 estamos el coleccionista ya mojando la hamburguesa en el batido estaba rico sabía que era tan espeso tan espeso que por las pajitas no puedes pasar no puedes pasar su contar su container o sea que tienes que con cuchara o esperar que se vaya derritiendo para que poquito a poco o como se debe hacer también el reto como no guió este de esa forma era cogerlo y del tirón quitarle la tapadera de arriba y beberlo como si fuera un vaso de agua sin pajita normal y aquí ya terminando ya la hamburguesa me limpio un poco las dedos las manos y que ser limpio siempre ya lo sabéis ya me dispongo yo lentamente con ese batido son lo que seguramente no si yo lo he dicho lo he dicho son 10 minutos ahí lo he puesto 10 minutos lo que tenéis para comerse los retos sino como nos pasó a los tres en esta ocasión pues tuvimos que pagar los 35 euros si lo consigues si te lo comes menos de 10 minutos pues lógicamente te sale gratis además te dan el regalito de una gorra de The Wallis y nada aquí ya estrenando porque en esta situación se trata también del local de la Cala de Mijas su nueva localización para el Food Challenge que es como una selva donde allí te encierran y allí donde ahora se van a hacer todos los retos que tengan que ver con Dark tanto el grande The Wallis como el Wallis el hermano pequeño y será pues lógicamente si los consigues también tienen allí su salón de la fama donde colgarán tu foto y así a grosso modo las sensaciones es de decir vale la carne parecía al principio que el queso iba a ser lo peor pero no en mi parecer y yo creo que también recogiendo la experiencia de mis dos compañeros el queso nos sorprendió lo bien que entraba en comparación con las carnes ya bueno también tiene que ver eso de que estaban bastante frías el pan bueno ahí no hay que decir cabe que eso entra como como un dulcecillo ese pan brío y por lo decir ah bueno si la mezcla del queso el bacon ya con las carnes tampoco había mucha complicación y ahora ya si te dejo con el coleccionista bueno lamentablemente todo lo bueno se acaba y hasta aquí ha llegado esta The Wallis junto a mis compañeros los señores Javi FIFA y Burger Lock no sé si estamos saliendo no podía ser no podía ser como nueva hamburguesa que tenemos en nuestro museo y nada en la publicación bien puestecita te espero y que sea activo alimente con cabeza entrenes con pesa y ahora sí que sí puedes comer hamburguesa